Hola, buen día, ¿cómo estás? Te hago una pregunta de casualidad. ¿Tienes 10 pesos? Es para comprar una ambulancia. Ya me organicé con Omar, ¿cómo vamos a hacer para juntar la plata, comprar la camioneta, convertirla en ambulancia y llevarla hasta Salta? Tengo un poco de emoción y tengo un poco de vértigo. Por un lado, tengo emoción porque digo, qué flash, si lo terminamos consiguiendo, la verdad que es una locura, boludo, que los influencers y todos sus seguidores drogadictos se juntan, pum, 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 se organizan, se pueden llegar a organizar 200.000 personas literalmente a la vez y comprar una ambulancia para una comunidad que el Estado olvida. Parece una burudez porque todo es en historias, ¿entendés? Porque todo es acá, todo es por Instagram, cada uno aporta desde su casa con el teléfono desde el sillón. Sin embargo, el impacto que podemos tener es real, está en la calle y es muy fuerte, boludo. ¿Por qué digo que nos podemos llegar a organizar 200.000 personas? Porque hice el cálculo. Mis historias cuando las ven pocas personas las ven 200.000 personas. Agarrando un día que la ve poca gente, si cada una de esas personas pone 10 pesos, juntamos. Pero al mismo tiempo yo necesito que hayan más de 200.000 personas hoy. Haría más seguro llegar al objetivo. Voy a subir un video ahora bailando un TikTok sin remera. Aunque no es de cringe, eso genera tráfico y yo necesito tráfico porque necesito comprar una ambulancia. Ok, esta es la cuenta de Omar ahora. Ven que acá dice hola Omar. Omar ahora tiene un peso, 5 centavos en su cuenta. Les voy a ir mostrando cómo hacer para donarle el plato a Omar y que vean que es muy fácil. Y te va a aparecer este cartelito que dice ya enviamos tu transferencia de un peso aquel día histórico del 2 de febrero del 2021. Ok, mis historias ya las vieron aproximadamente 20.000 personas. Si esas 20.000 personas pusieron cada uno 10 pesos deberían haber en la cuenta de Omar 200 lucas. Porque somos así de y de drogadictos y disciplinados guacho. Recaudados ¿Cuántos? 5 horas chicos más o menos. 5 o 6 horas. Realmente. La gran, 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 gran parte. Y por otro lado Pablo Granados puso 20 lucas lo amo y me pidió que le explique bien todo para poder explicarlo en sus historias. La historia de Omar la comunidad lo que queremos hacer cómo donar la plata. Y yo armé todo un texto Ah, ese pájaro canta fuerte, fuerte. Armé todo un texto que le mandé a Pablo de todo lo que tiene que saber para comunicarlo. Entonces cualquier amigo o influencer que también lo quiera comunicar me habla tengo el texto armado ya se lo mando pum y lo hacen. Y por último creo que ya resolví cómo donar plata desde el exterior en dólares. buen día acabo de amanecer y estoy viendo las historias de Santi Maratea y la movida que está haciendo para conseguir la ambulancia así que chequen sus historias jajaja vamos a meter Es hoy Es hoy Es hoy Es hoy No Es hoy 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 ¡Gracias!